Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Muy buenos días, muy buenas noches, si usted en estos momentos se encuentra viendo la repetición a través del 44.2, ¡saludos! Nada como disfrutar de un buen café, un rico café, y es que los mejores granos de café los va a encontrar, ¿saben dónde? En Starbucks y Cruzada Las Misiones, es por eso que en este momento, bueno, pues le decimos salud con este cafecito riquísimo, recién traído desde el Starbucks Las Misiones. ¡Saluditos! ¡Saludos! ¡Rico! ¡Por favor! Está caliente. Oye, Pepito, ¿qué te parece si iniciamos, ya vamos con todo y las notas, el segundo bloque de notas del día de hoy? Porque fíjate que a todas las personas que les gusta esta muñequita, la Barbie, ahora será mexicanísima porque estará ataviada como un mariachi. ¡Cómo, qué padre! ¡Así es! ¡Cómo, qué padre! Martínez de Alba sobre el lanzamiento de la Barbie mariachi en una fecha próxima a la celebración de la independencia del país, el 15 de septiembre. Dentro de la colección Dolls of the World, Barbie vestirá un traje de charro negro con detalles en dorado, el tradicional sombrero, botas y como corbatín llevará un moño en rosa que pretende ser el toque distintivo. ¿Qué te parece? Bueno, pues qué bien, muy bien. Muy mexicano. Muy mexicano. Oye, por otro lado vamos a platicar y es que Australia, fíjate que Australia ofrece 20 millones de dólares a los Piratas del Caribe Five, o sea, cinco. Porque en la quinta entrega de la exitosa saga Piratas del Caribe, pues recibió, perdón, una suculenta oferta económica del gobierno de Australia, que anunció la entrega de 20 millones de dólares para que la película sea filmada en dicho país. Disney solicitó el aporte monetario a las autoridades suma que fue aprobada este lunes. Fíjate nada más, esto lo difundió The Hollywood Reporter. El gobierno intentó hacer el mismo negocio con la cinta 20 mil leguas de viaje submarino, pero el pago no se concretó luego que el proyecto fuera cancelado tras la partida del director David Fincher. México es la primera opción. Ahora el financiamiento espera atraer a los ejecutivos de Disney que tienen como primera opción rodar la película en México por los menores costos, divulgó Deadline. Nuestro gobierno está de acuerdo en otorgar esta ayuda económica a Disney, señaló George Brandis, ministro de Artes Federales australiano, aunque traer la producción a Australia es un problema comercial de Disney, agregó. O sea, ¿tiene que pagar el gobierno? ¿El gobierno le tiene que pagar a la producción? No, es que ellos están interesados, como quieren promover, entonces quieren que se grabe ahí. Que se grabe ahí para que se hable más de Australia de una buena posición. Pero van a tener que desembolsar una lanita, porque imagínate para que todo se desplace hasta allá, pues sí cuesta, cuesta dinero y esfuerzo y todo eso, entonces ojalá y sí. Y la mejor actriz de todos los tiempos, Pepito. ¡Lizzy Lohan! ¡Lizzy Lohan! ¡Lizzy Lohan! Bueno. Oye, hace mucho que no hablábamos de ella. Así es, y es que fíjate que logra un acuerdo con un chofer que la había demandado. ¿Sí te acuerdas que una vez estrelló su Porsche? Ah, sí. Y que dijo que no había sido ella, que había sido su chofer, pero nada, nada, pues sí fue ella. Ajá. Entonces él, el chofer de esta compañía de camiones de Vito, Love Group, dijo, bueno, pues que él había sufrido, había sufrido mental y físicamente, psicológicamente también, entonces por eso la demandó. Entonces ya llegaron a un acuerdo y tal, parece ser que se van a arreglar económicamente. Oye, me acordé rápidamente de, ahora sí creo que sí ha cierto lo que dijo, las declaraciones que hizo Lindsay Lohan sobre Jennifer Lawrence. ¿Se acuerda de lo que dijo? Dijo unas declaraciones medio jevis que a Jennifer Lawrence le gustaba, pues, acostarse con uno y otro productor para que le dieran buenos personajes. Ah, no lo dudo, ¿por qué no? Sí, pero... Se valen en el cine. Bueno, vamos a cambiar de tema, y es que hay una niña que se motiva al escuchar el éxito de Carrie Perry, el de Dark Hole. Se motiva mucho, mire, véalo. Ok, vámonos a una pausa con estas imágenes, regresamos. Mira nada más. Chulada de imagen. No, 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 no. Gracias.